Esos que tenés en la mano son pólipos, esos son tumores benignos que son fáciles de sacar mediante una colonoscopía, que es un estudio que no es para nada engorroso, y esto evita que pólipos que están durante años dentro del intestino puedan transformarse en esto, que es un cáncer. ¿Este es el cáncer? Exacto. Entre el 5 y el 10% de los pólipos a lo largo de los años se termina transformando en cáncer, pero sacando el pólipo es prevenible, o sea, uno se evita tener el cáncer. Cuando hablamos de prevención, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la ingesta de grasas animales, aumentar las fibras y el ejercicio diario, cambiar de hábitos, evitar el tabaco y disminuir el alcohol. Y la prevención secundaria es la consulta a la especialista para realizar algún tipo de estudios que pueda prevenir, impedir, detectar pólipos a tiempo, resecarlos antes de que se transforme en cáncer, o el diagnóstico del cáncer temprano, que tiene una tasa de curación de más del 90%. La única forma que podés saber que lo tenés es estudiándote, no hay otra forma. Esto no da síntomas, no da sangrado, no da dolor, no da cambio del ritmo vocatorio, no da nada. No da síntomas, hay que estudiarse. ¡Gracias!